CAPÍTULO 78 OMAKENIKAI ONE FOR ALL Los antiguos usuarios del Kirk, Yoichi Shigaraki, segundo usuario, tercer usuario, Ikage Shinomori, Daigoro Banyo, en Inanashimura, ahora estaban en un espacio oscuro. Este no era su reino, no sentían la sensación de Toshinori y podían decir que estaban en One for All, pero esta vez estaban en un lugar diferente, además sus sillas no estaban allí. ¿Dónde estamos? Preguntó Daigoro. No lo sé, dijo En. Es hora de comprobar si Toshinori estaba peleando con ese chico, dijo Nana. La mayoría de los usuarios no eran fanáticos de Luffy, sentían que el niño les escupía en la cara. El trabajo duro que All Mig hizo por ellos estaba siendo ridiculizado y prácticamente llamado un fracaso por ese niño. Ese mocoso no tiene discusión. No sé si alguno de nosotros podría manejarlo, dijo Yoichi. Sí, él nunca se cayó, dijo Ikage. Él es fuerte y habría sido un héroe increíble, pero por lo que vi, no está en la mentalidad de ser un héroe, dijo En. Chicos, por favor, dejen pasar eso. Ni siquiera estamos vivos. ¿Por qué estamos discutiendo? Preguntó Nana. Nana, ¿no estás enojada por ese niño? No dejaba de insultar a tu protegida y otras cosas. ¿Por qué estás tan tranquila? Preguntó Daigoro. Vamos. Por lo que he oído, es un pirata de otro mundo. No sé cómo piensa. Además, Toshinori estaba obsesionado con el héroe invencible. Le dije que algún día alguien seguiría desafiándolo, dijo Nana. Quiero decir que tienes razón, pero no esperaba que el usuario más antiguo de One for All perdiera ante un niño de goma, dijo En. Los usuarios observan el espacio oscuro y se preguntan dónde se encuentran. Esto era muy nuevo para ellos, nunca habían estado en otra parte de One for All y querían tener una idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? Preguntó Aikage. Todos recordaron la pelea de Allmigar contra Luffy y se pelearon. Tenían algunas ideas, pero Daigoro dijo lo que pensaba. ¿Estamos dentro del sombrero de paja? Preguntó Daigoro. Creo que sí, dijo Aikage. ¿Cómo es esto posible? Preguntó En. Supongo que cuando peleó con Toshinori se tragó suficiente sudor y pelo como para que estemos en su cuerpo. Creo que es temporal y volveremos en poco tiempo, así que no te preocupes, dijo Nana. Mientras exploraban el reino oscuro se sintieron observados, aunque no sabían quién los observaba. ¿Oye, estáis todos viendo eso? Preguntó Yoichi. ¿Qué? Preguntó Daigoro. Siento una presencia, dijo Yoichi. ¿Qué quieres decir? Preguntó En. El niño también es un recipiente, tal como todos nosotros lo fuimos alguna vez, dijo Yoichi. Los demás usuarios se quedan en shock ante esto. ¿Qué? Dijo Daigoro. Entonces, hay otros poderes que podrían actuar como un vehículo como One for All, ¿cómo es eso posible? Preguntó Aikage. No sé, podríamos preguntarle a quién esté aquí, dijo Yoichi. Estoy sintiendo una presencia. Él está ahí, hay alguien aquí, dijo En. Todos somos espíritus. ¿Cómo es posible? Preguntó Nana. Tal vez quien esté dentro del sombrero de paja quiera hablar con nosotros, dijo Aikage. Veamos qué pasa, esta es la primera vez que hacemos algo que no sea dentro de Olmig, dijo Daigoro. Los demás usuarios caminaron por el espacio oscuro durante unos minutos y luego vieron algo que parecía una extraña niebla blanca. Parecía algo de otro mundo. ¿Viste eso? Preguntó Yoichi. Sí, es muy raro, dijo En. Tal vez haya algo más, dijo Daigoro. Debe ser quien esté aquí, dijo Nana. ¿Y si es una trampa? Preguntó En. Ya estamos muertos. ¿Qué obtendrán? Preguntó Nana. Yoichi, ¿qué debemos hacer? Preguntó el tercer usuario. Necesito iniciar una conversación. Déjame intentarlo, dijo Yoichi. Jefe, ¿está seguro de eso? Preguntó Daigoro. Puedo manejarlo, dijo Yoichi. El primer usuario se acercó y luego comenzó a hablar. Hola, mi nombre es Yoichi Shigaraki, el primer usuario de One for All. Todos somos usuarios de One for All, el poder que ejerce Toshinori Yagi, la persona contra la que lucha su usuario. Si pudiéramos tomarnos un minuto de su tiempo, nos gustaría hablar antes de regresar con nuestro anfitrión, dijo Yoichi. No hubo respuesta, lo que dejó al grupo confundido. Por favor, solo queremos hablar, dijo Yoichi. Entonces una figura blanca salió del espacio oscuro. Después de un minuto de conmoción, el horror se reflejó en sus rostros. Dios mío, dijo Yoichi asustado. Todo el grupo ahora estaba asustado, a pesar de ser espíritus ahora tenían miedo y no sabían que era esa cosa, pero era enorme y se sentía poderoso, incluso más que All for One. ¿Qué es esto? Preguntó Nana. Pronto la figura extendió una enorme mano y todo el grupo sintió que iba hacia ellos. Corre. Grita Daigoro. Los espíritus intentaron correr pero no eran tan rápidos como la entidad. Le tomó unos minutos a la entidad agarrar a cada uno de ellos y arrastrarlos. Espera. Grita En. No vamos a hacerte daño. Grita el segundo usuario. Por favor. Ya estamos muertos. Gritó Aikage. Pronto todos los espíritus fueron retenidos por la entidad, eran figuras de acción de la mano de un ser enorme. No sabían qué sucedería, pero sentían que iban a experimentar la muerte nuevamente. Yoichi estaba temblando de miedo porque no sabía qué pasaría. ¿Qué quieres? Le preguntó. La entidad luego mostró una gran sonrisa, no podían ver su rostro pero podían ver su sonrisa. Luffy, traerá, alegría, dijo la entidad. Entonces la entidad acercó su otra mano y los espíritus sintieron como si los empujaran con toda su fuerza. Gritan. Regreso a uno para todos. Los espíritus habían vuelto al Kyok. Estaban en su reino y en sus sillas. No sabían qué les había pasado, pero ahora se preguntaban qué demonios había creado Luffy. ¿Qué fue eso? Preguntó Daigoro. Yo, yo, no lo sé, dijo el segundo usuario. ¿Era eso un dios? Preguntó Nana. Todo el grupo se quedó en shock al ver eso. ¿Un dios dentro de una persona? ¿Qué era eso? Y pensaron que el niño solo tenía un poder de goma. ¿Cómo se obtiene el poder de un dios con un poder de goma? Mientras tanto Nika estaba dentro de Luffy, riendo. Tenía tanta alegría al ver a Luffy causar caos y hacer lo que quería con los héroes, que no podía esperar el día en que saliera y comenzara a divertirse con ellos. Este mundo es una alegría. Dijo. Los tambores resonaron en todo el reino oscuro mientras el dios simplemente se reía. Capítulo 79. Luffy y Olmigat hablan. En el hospital. Olmigat estaba comiendo algunas de las frutas de la canasta de que te mejores que le dieron los sombrero de paja. Estaba solo y disfrutaba del momento de tranquilidad en la habitación. ¿Cómo lograron que estos melocotones tuvieran tan buen sabor? Probablemente sean los mejores melocotones que he probado en mi vida, dijo. Sin embargo una vez que terminó con los duraznos, comenzó a pensar en lo que sería su vida una vez que tenga que hablar sobre no ser el símbolo de la paz. ¿Cómo le diré esto a la gente? Pensó. Sintió que tenía muchas cosas que hacer, sin embargo, estos pensamientos desaparecieron cuando Luffy apareció en su habitación. No tocó la puerta, simplemente entró. Joven Luffy. Dijo Olmigat sorprendido. Oh, chico musculoso, estás despertado, dijo Luffy. El héroe número uno no sabía qué pasaría ahora, pensó que Luffy presumiría de haber ganado la pelea y tal vez se burlaría de él. Sin embargo, Luffy solo sonrió ante eso. Lo has visto bien, me alegro de que esa anciana te esté cuidando bien, dijo Luffy. Gracias, Recovery Gale es realmente un regalo por el que todos estamos agradecidos, dijo Olmigat. Olmigat estaba confundido por esto, pensó que Luffy iba a ser todo un niño con él. Tal vez diciendo gané, gané. ¿Te sientes mal? Preguntó Luffy. No, estoy bien. Me duele un poco aquí y allá, pero si coopero, podré salir antes de fin de semana, dijo Olmigat. Oh, genial. Dijo Luffy. Sí, también gracias por no golpear mis órganos hasta el punto de vomitarlo todo, dijo Olmigat. De nada, dijo Luffy. Luffy estaba mirando la canasta de frutas y estaba empezando a tener un poco de hambre. ¿Puedo recoger algunas frutas? Preguntó Luffy. Claro, sé mi invitado, dijo Olmigat. Luffy fue allí, recogió algunas uvas y se las puso en la boca. ¿Vas a hacer nuestro trato? Preguntó Luffy. Sí, ganaste, así que diré que no soy el símbolo de la paz, dijo Olmigat. Bien, me alegro de escuchar eso, dijo Luffy. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? Preguntó Olmigat. No lo sé, pero creo que esto es importante, dijo Luffy. Mientras los dos estaban sentados uno al lado del otro, el héroe profesional se sorprendió de que esta era la primera vez que el adolescente de goma no estaba teniendo una rabieta con él. ¿Qué pasa si el público no está de acuerdo con mi declaración? Preguntó Olmigat. Entonces te ayudaré, si no les gusta les diré que se callen, dijo Luffy. Joven Luffy, agradezco tu preocupación de la nada, pero puedo arreglarmelas bien cuidando a la gente. Si algo sale mal, me ocuparé de ello, deberías escuchar mi petición esta vez, dijo Olmigat. ¿Crees que voy a obedecer tus órdenes? Preguntó Luffy con una mirada normal. El héroe profesional respiró profundamente, debería saber que hacer que Luffy obedeciera las reglas era prácticamente imposible. Supongo que aprendí la lección. Creo que deberías haberme vencido hace mucho tiempo, dijo Olmigat mirando su estado. Ja. Eres un tipo musculoso y muy culto, dijo Luffy riendo. El héroe profesional ahora estaba completamente aliviado de que Luffy no fuera a iniciar una discusión o algo así, era como si hubiera dejado de tener una enemistad con Olmigat. Joven Luffy, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó Olmigat. ¿Qué pasa? Preguntó Luffy. ¿Por qué me regañabas tanto? Como si todo lo que yo hacía te opusiera a todo y tuvieras algún tipo de problema conmigo. Porque estamos teniendo una conversación muy agradable y no hay ninguna discusión acalorada, dijo Olmigat. El pirata tragó las uvas y luego respondió a sus preguntas. Sentí que eras demasiado tonto para darte cuenta de lo que estabas haciendo, dijo Luffy. ¿Qué? Preguntó Olmigat. Estás actuando como si fueras el único héroe y que fueras realmente invencible. El hecho de que te haya vencido demuestra que estás lleno de mentiras. Sé que trabajas duro, pero no deberías actuar como si fueras el único héroe. Hay tantos héroes que no puedo contarlos. Entiendo que has estado haciendo esto durante un tiempo, pero deberías saber cuando tomar un descanso. Además, esa idea del símbolo de la paz fue súper estúpida incluso para mí, y soy bastante tonto según mi tripulación y tus amigos. La paz nunca va a ser simbolizada. Ni por un hombre ni nada, la paz es algo que la gente a tu alrededor puede sentir y nunca tendrá una forma. Quería demostrártelo incluso si tenía que darte una paliza, dijo Luffy muy serio por un momento. El héroe profesional ahora estaba en shock, Luffy estaba bastante profundo y tenía algunos pensamientos correctos, tal vez realmente comenzaron con el pie izquierdo. Supongo que tienes razón. Terminé concentrándome en algo en lo que no debía. Estaba tan obsesionado con ayudar a las personas y hacerlas sentir seguras que traté de simbolizar algo que no puede tener un objeto. Es como si me comparara con un santo o una figura religiosa. ¿Por qué debería compararme con estas figuras sagradas? Todo lo que sé es golpear cosas, dijo Olmigt. ¿Ves, finalmente lo estás logrando, dijo Luffy? El héroe profesional comprendió el motivo de la ira de Luffy y su enojo. Lo que Olmigt intentó hacer fue noble, pero estaba yendo un poco demasiado lejos. Lo siento por todo, dijo Olmigt. Te perdono, dijo Luffy simplemente. Gracias, dijo Olmigt. Y perdón si te molesto, sé que puedo ser molesto. Pero lamento seguir discutiendo contigo, dijo Luffy. Hubo también un montón de otras cosas que hiciste que me hicieron enojar, dijo Olmigt. ¿En serio? No sé qué podría ser, dijo Luffy confundido. El héroe profesional puso los ojos en blanco y decidió no señalarlo, decidió dejarlo pasar y simplemente sonreír. ¿Qué vas a decirles a tus amigos? Preguntó Luffy. Creo que les diré que estuve en una misión super secreta y luché contra demasiados villanos a la vez, dijo Olmigt. Esa es una historia genial, dijo Luffy. Una vez que me recupere daré una conferencia de prensa, dijo Olmigt. Te estaremos observando y nos aseguraremos de que te mantengas fiel a tu mundo, dijo Luffy. Tal vez sea contraproducente, dijo Olmigt. ¿A quién le importa? Si a la gente le molesta que hayas cambiado tu nombre, que se pongan tristes. ¿A quién le importa lo que piensen algunas personas al azar? Dijo Luffy. ¿Cómo puedes ser tan tranquilo con lo que la gente dice de ti? Preguntó Olmigt. Soy un pirata, probablemente haya gente quemando mi cartel en todo el mundo. No me importa lo que piense una persona al azar, soy libre de pensar por mí mismo. Si solo quiero mantener las apariencias para complacer a personas que ni siquiera me agradan, entonces preferiría morir, dijo Luffy muy serio. Todo el mundo se sorprendió por eso, alguien tan joven se lo tomó tan en serio. Hoy en día, hay un montón de héroes que tuvieron que cambiar sus estilos, nombres y otros formatos porque a la gente no le gustaba como lo hacían. Tener a alguien a quien no le importaba lo que el público pensaba y no le importaban las consecuencias de lo que esto pudiera hacer. ¿Desearía poder ser tan libre como tú? Dijo Olmigt. ¿Alguna vez sueñas con ser un pirata? Preguntó Luffy. El héroe profesional simplemente se ríe de eso. Nunca me lo imaginé. Estaba tan concentrado en ser el héroe perfecto que nunca soñé con otra cosa. Sin embargo, creo que nunca sería otra cosa que un héroe. Logré mi sueño y estoy orgulloso de eso, afirmó Olmigt. Bueno, me alegra oír eso, dijo Luffy. ¿Y tú qué clase de héroe serías? Preguntó Olmigt. Luffy pensó por un minuto y luego dio su respuesta. Creo que sería un héroe que lucha por la libertad. ¿Animaría a la gente a hacer lo que ellos quieren hacer, no lo que quieren los demás? Eso es todo lo que me gustaría, dijo Luffy. ¿Obedecerías las reglas de la sociedad de héroes? Preguntó Olmigt. No, dijo Luffy. ¿Por qué no? Preguntó Olmigt. Porque siento que incluso si fuera un héroe, tomaría mis ideas en serio. No es porque estoy de tu lado que estaría de acuerdo con todo lo que dices, dijo Luffy. Ante esto, el héroe profesional respiró profundamente. Yo podría responder, pero estoy tan cansado que simplemente lo dejaré pasar, dijo Olmigt. ¿Ves, nos llevamos bien? Dijo Luffy con una sonrisa mientras Olmigt se reía. Ojalá hubiéramos empezado así. Habría sido mucho mejor, dijo Olmigt. No sé, tal vez hubiera optado por una visión diferente, pero aún así seguirías alardeando de ser el símbolo de la paz y yo tendría un problema con eso, dijo Luffy. Olmigt asintió con la cabeza. Luffy era un poco difícil de interpretar. Ni siquiera los héroes inteligentes sabrían cómo describir lo que piensa y cómo actúa. ¿Dónde está tu tripulación? Preguntó Olmigt. Supongo que están cerca de Uah, dijo Luffy simplemente. Con la tripulación. El grupo se estaba acercando a la sala Olmigt, no escucharon ningún grito ni señales de pelea, por lo que se sintieron aliviados. Estemos en espera, en caso de que empiecen a discutir como idiotas, dijo Nami. No te preocupes, ya tengo la medicina lista, dijo Chopper. Bien hecho, Chopper, dijo Nami. De vuelta a la habitación Olmigt y Luffy tuvieron su primera charla sin peleas ni discusiones de ningún tipo. Fue una experiencia refrescante y se sintió muy bien. ¿Qué más ha estado pasando con ustedes? Preguntó Olmigt. Oh, antes de venir aquí, un tipo extraño comenzó a sermonearme, dijo Luffy. ¿Qué tipo raro? Preguntó Olmigt. Uno con pelo verde y traje blanco, dijo Luffy. Oh, ya conoces a Niki. Lamento su comportamiento. Es un poco sobreprotector conmigo, dijo Olmigt. Sí, lo entiendo, pero parecía muy enojado porque te gané. Quiero decir, tuvimos una pelea honesta y gané, ¿cuál es su problema? ¿Mi tripulación me dijo que ustedes dos eran compañeros o algo así? Preguntó Luffy. Los recuerdos regresaron a Olmigt, el momento doloroso en que su decisión le costó la ayuda de Niteye. Trabajamos juntos durante mucho tiempo, pero al final nos separamos, afirmó Olmigt. ¿Qué pasó? Preguntó Luffy. Tuvimos una discusión acalorada sobre, algo, dijo Olmigt y un poco triste. ¿En cuanto a qué? No lo entiendo. ¿Ustedes dos discutieron y se separaron? Si ese fue el caso, entonces no tenía tripulación. ¿Qué podría ser tan importante para que su primer oficial los abandonara? Si estaba tan triste por eso, entonces no merece ser su primer oficial. Dijo Luffy muy serio. Olmigt podía ver la ira en Luffy y tenía razón. Niteye en ese momento parecía estar más preocupado por Oneforor que por él mismo. Quiero decir que también se preocupaba por él, pero quería presionar al siguiente usuario de inmediato y querían que su estudiante lo tomara. Olmigt pensó que Niteye se estaba esforzando demasiado. A pesar de todo eso se perdió su ayuda, pero ahora el héroe número uno sintió que debía decirle la verdad al pirata. Joven Luffy, voy a hacerte una pregunta y me gustaría escuchar tu respuesta. Dijo Olmigt. ¿Qué pasa? Preguntó Luffy. ¿Quieres escuchar acerca de un poder llamado uno para todos? Preguntó Olmigt. ¿Qué? Preguntó Luffy.